¿Qué pasó gente de YouTube? Bueno mira, no sé si se acuerdan del trabajo que andaba yo haciendo Que me dieron la tierra de más Ahí que tuvimos problemas con, tuvimos problemías ahí del bar Que nos dieron el bar incorrecto, luego bien poco Y luego ocupaba yo tierra, pero para contentarnos nos dieron esta tierra bastante Yo en realidad nomás ocupaba un poco ahí Para la gente que me sigue en mi canal Ustedes saben de lo que yo estoy hablando Pero para los que no y son nuevos en este canal Muchas gracias por ver estos videos, también aquí Trato de enseñar lo que yo pueda A veces es difícil de explicar, pero trato de hacer lo posible para explicar Para que ustedes entiendan y me entiendan Y ustedes también pueden hacer su propio trabajo Ya sea que quieran hacer su compañía Bueno, volviendo al tema de la tierra Aquí, pues esta es la señora que yo les decía En mi video que la señora tiene 99 años Acaba de cumplir 99 años La señora todavía sale de su puerta ahí Y camina, ahí tiene su, no sé cómo se le llamaría esto Como su, esto para cuando sale ahí Y no se vaya a caer También tiene la manguera La señora, a pesar de 99 años Todavía sale y pone el espringo aquí para regar el pasto Pero aquí lo que yo hago Es de que yo a la señora lo trato de ayudar Entonces, aquí por esta casa Nosotros podamos Limpiamos las camas Hacemos los hechas, todo esto Y nomás le cobro 40 dólares por visita Entonces, aquí la señora quiere que Vengamos cada semana Entonces, por cada semana Yo le cobro 40 dólares nada más Entonces, en realidad Pues yo no tengo ningún cliente Que le cobro yo 40 dólares Pero a veces no se trata de hacer dinero A veces hay que ayudar a la gente Y especialmente a las personas de tercera edad Que todavía les importa su jardín, su casa Entonces hay que hacerlas contentas De este poco No de poco Simplemente uno quisiera que Todavía estuvieran muchos años en este mundo Pero pues Afortunadamente Afortunadamente No, pues Unos se van más rápido Y unos Más tarde También a veces Cuando no hay nada que hacer aquí Cuando está el pasto corto Ya está hechereado todo Las camillas están limpias Entonces lo que hacemos Es que nos subimos al techo Le soplamos Limpiamos los garres Todo eso Entonces tratamos de mantener todo limpio aquí No más que ahorita Sí, pues Hemos estado muy ocupados Y pues Por falta de gente Entonces Andamos atrasados En los mantenimientos Pero aquí andamos Tratando de De hacer lo que se pueda Entonces irán Como se pueden dar cuenta El ese hech le falta Aquí también esto le falta Irán Entonces Hoy no le vamos a podar Hoy venimos a deshiervar Todas las camas Y poner la tierra Porque ese día Porque ese día Mandé yo a Miguel Para dompear la tierra Allá enfrente Y pues ya tenía tiempo ahí Y pues Como les digo Andamos muy ocupados Pero pues No nada más porque Uno anda ocupado O porque el cliente Le cobras barato Que No quiere decir que No te vas a preocupar Como si fuera un cliente Que te paga bien Entonces aquí hay que tratar Yo más que nada Trato a mis clientes Igual Los que me pagan Bien Y a los que No es que no me paga bien Simplemente Deja aclarar esto No es que no me paga bien Simplemente Yo trato de ayudar A la señora Entonces Pero pues Aquí Yo vengo en esta casa Como Si me estuvieran pagando bien Eso Pero Es lo que andamos haciendo aquí Aquí el Miguel Anda Anda poniendo los montones Y yo aquí Ando Esprayando la tierra Y Emparejando Y en medio Terminamos No sé cuánto Es lo que quiera Allá enfrente Pero Lo que sobre Pues se puede echar En otras partes Macetas Todo eso También Mira La señora Cuando sale aquí Camina a este lado Y pues Como se puede dar cuenta Tiene sus cositas ahí Entonces ya le dije A ella Que me diga Que es lo que quiere Que Yo le Lo que no quiere Para tirar una basura Para hacerle espacio ahí Por si Va en su garage Pues es todo mi gente Aquí Andamos Echándole ganas Aquí Trabajando Todos los días Andamos trabajando Los siete días Y pues Bien ocupados Y gracias a Dios No nos quejamos Andamos Bendecidos de trabajo Andamos haciendo ya Más trabajitos de construcción Y andamos haciendo decks Más cercas Cambiar ventanas Cambiar siding Entonces poco a poco Me estoy metiendo Más a la construcción El Miguel También ya va aprendiendo Ahí le voy enseñando Pues Me tomo mi tiempo De enseñarle Para que Pues yo sé que a veces Pierdo el tiempo Ahí de estarle enseñando Pero Si uno no lo enseña Pues no va a aprender Pero ya cuando aprenda Ya es cuando va a venir La recompensa Para mí Porque Ya no tengo que estar ahí Yo Ya no más puedo mandar Miguel con un ayudante Y ya Miguel Se puede hacer Todo el trabajo ahí Entonces ahí Tengo videos Ahí que he grabado Pero Pues no he tenido Tiempo de subirlos Porque Nos salimos a las 9 Empezamos a las 7 Salimos a las 9 de la tarde Entonces ya Lo que uno quiere Es nomás llegar Y descansar Y pues uno Si sale bien cansado Entonces Pues es todo Es todo mi gente Que andamos Pues aquí Les quise yo Grabar este cachito Aquí La casa Que yo les decía Que Aquí esto Lo andamos poniendo La tierra gratis Aquí no la estoy yo Cobrando a la señora Por ponerle la tierra Entonces Como esto O sea que En pocas palabras Esto me lo regalaron A mí Y yo se lo estoy Regalando a la señora Entonces Hay que hacer Buenas cosas En la vida Para que Nos pasen Buenas cosas También Salud pues mi gente Un saludo Ahí Ya nos están mirando Y pues Si eres nuevo En este canal Te invito Que te suscribas Y aquí Trato de enseñar De jardinería De También Voy a estar Explicando Más de la herramienta Cada herramienta Para que es Yo se que a veces Pues Mucha gente Que mira mis videos También son yarderos Y pues Tal vez para ellos No Ya no es algo Interesante Pero Para ustedes Gente es como Que van aprendiendo Y quieren usar Quieren saber Qué herramientas Para qué Entonces Ahí les voy a explicar El detalle Por detalle Qué herramientas Así que Y pues Igual Voy a repetir Este canal Es para Enseñar A la gente De cómo ser Trabajor de jardinería Ya sea Que lo quieres Hacer Tú mismo O Quieres empezar Tu negocio Y más adelante Les voy a explicar Mi historia Cómo yo Es que llegué Yo a ser jardinero Yo antes era Cocinero En el 2005 2007 Yo era Cocinero En ese tiempo Yo ganaba 18 la hora En ese tiempo Aquí Donde yo me encuentro Estaba como A 6 dólares El mínimo Ahorita ya está Como a Creo 13.50 Ahorita No sé exactamente Pero Creo que ya está 13.50 Pero A mí me pagaban El día en la cocina Pero pues No era un trabajo Que a mí me gustaba Hacerlo Todos los días Esto es lo que yo Me encanta hacer Lo que yo crecía Haciendo Lo que mi mamá Me ponía a hacer Cuando yo estaba Ahí con ella Desde chiquito Mi mamá También tenía En el jardín Que vete a limpiar esto Que vete a hacerme esto Que premiale aquí Que cortale esto Y pues Así es como Yo pienso Que mi destino Ya estaba Estaba de ser jardinero Pero pues aquí Estamos echándole ganas Aquí el negocio Va creciendo Gracias a Dios Va creciendo Rápido Este es mi Cuarto año Y en Cuatro años Dios me ha dado Bastante Me ha dado Bastante Muy agradecido Con Dios Yo soy Católico Creyente No soy 100% Católico Pero si Tengo mucha Fe en Dios Y creo en Él Y todas las cosas Que me pasan Es gracias a Él Sale pues Vámonos Aquí a trabajar Porque si no Se hace tarde Y Después pues también La familia También me está esperando Mis hijos también Que quieren que pase Tiempo con ellos Muy importante También eso De no focarse Tanto en el trabajo 100% Hay que también Dedicarle tiempo A la familia A los hijos Especialmente Ahorita que Los hijos Están chiquitos En este caso Mis hijos Están chiquitos El mayor Tiene Tiene 11 años La del medio Acaba de cumplir 8 Y mi bebé Del mero bebé Lleva un año y medio Entonces es tiempo De pasar tiempo Con la familia No se enfoquen Tanto en el trabajo Hay que dedicarle También Tiempo A la familia A los hijos Especialmente Que aquí el trabajo Nunca se acaba Al contrario Que se acaba Somos nosotros El trabajo Sale más y más Dale pues Ahora sí Deja Deja pagar esto Porque si no Nunca Nunca se va a acabar Este video Dale pues mi gente Un saludo Ya no está mirando Con la familia Bien Bien Bien